¡Bienvenidos a un cómic narrado más! El día de hoy les traigo la continuación de Thanos. Así que este es mi tipo especial previo a Infinity War, la serie de Thanos. A inicio de semana les subí el primer video de esta serie, que es Thanos vs su hijo. Un arco la verdad bastante entretenido, no de lo mejor, pero esta serie a partir de ahí toma un muy buen rumbo. Así que eso es lo que les quiero traer. Como les dije en el video anterior, si quieren más videos de esta serie, solo tienen que darle amor al video. Muchos likes y muchos comentarios como en el video anterior y la serie se irá publicando de una manera más continua. Esa es la única forma en la cual yo puedo saber cuáles son las series que más les gustan y cuáles son las series que quieren que les traiga con más frecuencia al canal. Likes y comentarios. Si te gustan los cómics y los superhéroes dale un like a la página en Facebook y suscríbete porque este. Este es tu canal, sin nada más que decir. Empecemos con ¿Qué pasaría si Thanos gana? En el universo conocido con todo su interminable esplendor y poder, existen unos pocos seleccionados quienes están ampliamente de acuerdo en, por aquellos quienes calculan tales cosas, ser los más poderosos seres de toda la existencia. Estoy muy seguro que ustedes saben quiénes son. Sin embargo, hay algo dentro de estos campeones que ustedes no saben. Una verdad secreta que cada uno de ellos lleva en las más oscuras y ocultas partes de su alma. El miedo. La certeza de que ellos perderán. Que algún día, a pesar de su fuerza y coraje, todos y todo morirá. Y si no fuera a preguntarle a estos dioses, a estos Avengers y Destructores, ¿Cómo ellos creen que este maravilloso universo o nuestro llegaría a ese sangriento e inevitable final? Con una voz temblorosa y un pesado y honesto corazón. Ellos dirían. Cuando Thanos gana. Pero por ahora, sin embargo, nos encontramos en Chitauri Prime. El apropiadamente llamado mundo guard de la despótica gente chitauriana. Tal vez hayan escuchado de ellos. Son muy aterradores. Ustedes los conocerán por su vasta armada de naves de guerra robadas y reutilizadas. Cada una de ellas equipadas con un aditamento completo de sus sentientes. De clase devoradora. Torpedos excavadores. O si no es por eso, seguramente han escuchado hablar de los Leviatanes. La marca registrada Chitauri. De híbridos Acanti-Starshark. Biomecánicamente diseñados y hechos armas. Cientos de soldados chitaurianos piloteando esquifes Eclipse Drive de ataques ligeros. Capaces de evadir un Corvette Shear. Todo el mundo conoce estas cosas. Pero el más verdadero de sus horrores yace abajo. Debido a su inusual y errática órbita. La superficie de Chitauri Prime está a muchos cientos de grados debajo del congelamiento. A los Chitauris no parece importarles. De hecho, durante sus infames contiendas gladiadoras. El rocío de sangre que erupciona de los varios combatientes esclavizados. A menudo se congela en el aire. Creando pequeñas ráfagas de hermosos copos de nieve rojos. Los pequeños bultos de nieve de guerra. Así es como ellos lo llaman. Estos son recolectados y dados a los niños chitaurianos para comer. Un adecuado primer paso en su camino a unirse a una antigua línea de guerreros carniceros. Que ha grabado el inconquistable nombre de Chitauri Prime. A través de las estrellas por cientos de miles de años. Thanos se había olvidado de los Chitauri. Hasta que se topó con su planeta hace 5 horas. Y ahí teníamos a Thanos. En el centro del campo de batalla. Todos estaban observándolo. Él había derrotado a todos los contendientes. Thanos pregunta. ¿Quién es tu rey? El Chitauri bajo su piel le responde. Yo lo soy. Yo soy el rey. Amo Thanos. Mentiroso. No, no, lo juro. Por favor, puedo darle. Los reyes no ruegan. Y Thanos le aplasta la cabeza. El relato continúa. Él no se acordaba de ellos. Hasta ahora. Hasta ahora, él no estaba nada impresionado. Thanos ha venido a este planeta esperando una pelea. Un desafío. A la luz de los recientes eventos. Él se ha encontrado muy necesitado de algo hermoso que romper. Él se establecerá. Él supone. Por un nuevo trono. Y también por un ejército. Y vemos como todo el coliseo completo empieza a decir una y otra vez. Thanos. Thanos. La gente lo estaba adorando. En eso detrás de su trono alguien aparece. Amo Thanos. Yo soy... Nadie. Responde él. Ah, sí. Si eso le complace, mi señor. Nadie quisiera que el amo Thanos sepa que las fragatas leviatán, las naves de guerra y los soldados a los que usted tan piadosamente dejó vivir ahora están bajo su completo y irrefutable mando. Thanos le responde. Al fin. La gloria. Ah, usted por supuesto. Tiene nuestra completa rendición. Y aún así sigo siendo torturado. Por tu cloqueadora lengua. Bueno, ah, mi señor. Yo estaba curioso si... Thanos le sostiene la cabeza y la estrella contra el trono. ¿Qué? ¿Qué demonios quieres? Nadie se preguntaba si tal vez usted le diría a su dios que... Deje de matarnos. Thanos queda algo sorprendido. ¿Mi qué? Este hombre le responde. Yo no lo comprendo. ¿Usted... ¿Usted no lo sabe? Amo Thanos. Él... Él apareció de la nada. Ha estado quemando a través de nuestras defensas más rápido de lo que nuestros sistemas pueden rastrear. Incluso es más rápido que usted. Se mueve como el Fénix. Nosotros... Nosotros asumimos que... ¿Mi señor? Mi señor... ¿Está usted sonriendo? Y claro que lo estaba. Porque mientras el fuego cósmico quema y aúlle arriba en la atmósfera, la nieve roja se convierte en lluvia. Y mientras cae, trae con ella una familiar y hermosa esencia. Y entonces... Sí. Por primera vez en un largo tiempo. Thanos sonríe. Por lo que sea que esta criatura fuere. Que ruge a través de las estrellas hacia él. Esta huele a muerte. Y vemos que la persona que estaba destruyendo toda la Armada Chitauri y Leviatán era Ghost Rider. Pero era un Ghost Rider muy distinto al que nosotros conocíamos. Este estaba ingresando cada vez más en el planeta Chitauri. Este, en caso que no lo sepas, es Ghost Rider. Aunque no es como ninguno que hayas conocido antes. Él es el espíritu de venganza nacido de fuego infernal y azufre. Vemos como Ghost Rider seguía acabando con la resistencia. El relato continúa. Él también es un antiguo heraldo de Galactus, imbuido con asombrosos poderes cósmicos. Y tal vez lo más importante. Él es la negra mano derecha del Rey Definitivo. Vemos como Ghost Rider había llegado al Coliseo. El relato continúa. Si ese último título no significa mucho para ti, el Rey Definitivo no te preocupes. Pronto lo significará todo. En resumen, significa que él, bueno, es del futuro. Vemos como Ghost Rider baja de su moto del futuro. Hey. También debo mencionar que él está algo desquiciado. Ghost Rider se dirige a Thanos. Yo, eh, yo voy a necesitar que vengas conmigo. ¿Está bien, amigo? Thanos solamente sonríe. Él se para de su trono. Ghost Rider continúa. Oh, carajo, ¿tú vas a querer pelear? Muy bien. Ahora admito que exagero un poco con lo de la lluvia de sangre, ¿verdad? Pero mira, yo solo estoy siguiendo órdenes aquí. ¿Está bien? Se supone que yo te lleve... No, por favor, no bajes. Thanos, mientras bajaba, le decía. Dile a Mephisto que si él desea una audiencia con Thanos, él debió haber enviado a... Pero Ghost Rider lo interrumpe. ¿Mephisto? Thanos continúa. Tú eres un Rider. Un peón del infierno. Hey, viejo, tranquilo. Yo nunca he estado en el infierno. Ahora, oye, vamos. Solo retrocedo un poco, ¿sí? Yo sé que como por defecto asesinas personas con tus puños. Pero eso no va a funcionar aquí. ¿Está bien? Y honestamente, si tengo que matarte, va a joder toda la línea temporal. Y yo tendría que... Pero antes de que continúe, Thanos lo ataca. ¡Muere! En eso, cadenas empiezan a rodearlo. Ghost Rider continúa diciendo. Muy bien, esto es por mi culpa. No hice un buen trabajo explicando las cosas. En primer lugar, esas cadenas fueron forjadas de los huesos de Zetorak. Así que no te lastimes intentando zafarte meneando. Y en segundo lugar, tengo un pedazo de la piedra del tiempo. No. Sí, así que... ¿Quieres joder esto y empezar a lanzarnos lásers? Yo detengo el tiempo y te envuelvo en cadenas forjadas de huesos de Zetorak. Ahora, la gema del tiempo no es lo que solía ser. Así que antes de que puedas abrir un portal a donde tenemos que ir, tengo que recargarla con el viejo poder cósmico. Te diría que te agarres, pero bueno. Ghost Rider se sube a su moto. Y él sale volando con Thanos amarrado. Los Chitauris solo podían ver cómo Thanos se iba. El relato continúa. El Ghost Rider es y ha sido muchas cosas. De hecho, cuando él estaba vivo, usted tal vez lo haya conocido por otro nombre. Pero es importante recalcar que él no es un mentiroso. Porque mientras que sus motores cósmicos le rugen a la vida, la piedra del infinito en su esquelético puño empieza a brillar una vez más. Y en un parpadeo, somos transportados. A lo inevitable. Vemos cómo ellos habían viajado en el tiempo. Y estaban en la tierra. Pero esta tierra estaba destruida. Este era el futuro. Vemos cómo Ghost Rider llega a un templo. Él frena. El paquete había llegado sano. Thanos se para. Tú, no te atrevas a dejarme aquí. ¿Me oyes, Rider? Lo hago. Raro, ¿verdad? Es que no tengo oídos. Thanos muy enojado le seguía diciendo. ¿Me arrastraste por las estrellas para hacer brumas? Enfréntame, cobarde. Mataré a quien se oponga. Vemos cómo Ghost Rider se dirige a otra persona. Aquí tienes, jefe. Míralo gritar. Qué temperamento. Sí, no creo que esté furioso por las cadenas. Yo soy Thanos. Tú... Pero en eso la otra persona empieza a reírse. Ja, ja, ja. Sí, ciertamente lo eres. Pero me temo que no hay nadie aquí que se te oponga, muchacho. ¿Puedes verlo ahora? Ahora. Thanos queda completamente sorprendido. Tú ya has ganado. Y enfrente de él estaba él mismo. El Thanos del futuro. Él ya había ganado. 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 Él ya había ganado.